Vamos a saludarlo, vamos a saludar al Intendente de Tandil, al Dr. Miguel Ángel Lungui, que está vía Zoom, como estamos haciendo estos desayunos virtuales, hasta que vuelva la normalidad. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Rodolfo, Claudio, los saludan aquí desde la radio y el canal del ECO. ¿Cómo está usted? Bien, buen día, Claudio. Buen día, Rodolfo. ¿Cómo están? Bien, acá estamos. He visto dos botellas de vino, me parece que me corresponde una. Hay que saber compartir, Claudio. Tenemos que hablar con nuestros amigos del Tronador, ¿sabe usted? No hay ningún problema, son amigos míos también. Con Pablito Maizano ahí, no va a tener problema tampoco. Te va a decir que me mandé las dos, mirá. Estoy seguro, estoy seguro. Es más, no quiero querer que escuche y me dé ese trabajo todavía. Bueno, ¿cómo está, doctor? ¿Cómo anda usted? Bien, bien, bien. Dentro de un año muy difícil te diría que llevamos una semana y un poquito más, un poco más tranquilos dentro de todo el panorama. Estamos un poco mejor. Esperemos con toda franqueza que toda la ciudadanía se comporte bien en el sentido que cumpla todas las normas que ya todos ustedes las saben, para poder seguir de esta manera y tener un buen diciembre y seguir cuidándonos porque ciertamente la única vacuna que nosotros tenemos hoy y para mí por unos meses es el barbijo, lavarse las manos y la distancia social. Nosotros vamos a tardar todavía unos varios meses en tener la vacuna acá en Tandil. Esto es lo que yo interpreto. Mientras tanto, con las otras vacunas, y fíjense en ustedes que con 15 días de haber estado con un semáforo rojo hemos podido amesetar la curva, tener camas de terapia más de 10 libres, tener más de 35 camas de internación libres y, por supuesto, ir bajando los infectados día a día. Por ejemplo, el parte de ayer, infectados por hisopado, tuvimos 21. El resto es por convivientes que no se hisopa. Así que tener 21 es muy, muy importante. Correcto, pero paralelamente en el parte de ayer veíamos que, bueno, hubo algún incremento en lo que tiene que ver con el número de camas de terapia intensiva ocupadas. Estamos en 19. Sí, pero está bien, yo me manejo más con la cantidad de libres, porque nosotros estamos teniendo entre las tres instituciones alrededor de 30, lo que a mí me ocupa todos los días y me preocupa y a la noche me quedo hasta tarde viendo si tengo cinco camas en el hospital, dos camas en el sanatorio, a veces ninguna en la clínica, porque la clínica interna mucho PAMI, porque tiene la cápita de PAMI, la tiene en la clínica, cuánto tenemos de terapia intermedia, o sea, que pienso en las camas libres, más que en las camas ocupadas, ¿no? O sea, nosotros ayer estábamos con 10 camas libres, que es una tranquilidad, porque no se te interna honestamente el COVID desde afuera, en el sentido, el que va a terapia es el que estuvo en intermedia y se complicó, entonces pasa al respirador. En intermedia está con lo que nosotros llamamos con un globo con oxígeno a saturación, que es lo que hemos puesto, que da bastante resultado y que muchos quedan ahí y solucionan el problema del COVID y el que se complica va a terapia. Entonces, es todos los números, es todo un aprendizaje, es todo un manejo en forma diaria, pero lo importante es que está bajando la curva y está bajando la cantidad de infectados. Si nosotros tenemos la responsabilidad social, la cumplimos todo. Ayer fue un día muy lindo, yo salí a la tarde a recorrer y vi, la verdad, bastante sin barbijo. No es algo que se le pida a la gente que sea tan traumático y tan difícil de usar. Me parece que es simple y tendríamos que tener la seguridad de que todo lo use, todo lo use. Por lo menos los infectólogos opinan que es muy importante y que ayuda mucho. Y que nosotros no lo hemos vencido al virus y te diría que, interpreto, por lo que he leído y por lo que he estudiado, vamos a estar venciéndolo al virus en el primer semestre del 2022. No antes, porque también pensá vos que se empieza a aplicar la vacuna, que va a ser primero a un sector, después a otro sector, va a ser primero a la parte de todos los que trabajan en salud, después en todos los que trabajan en seguridad, en todas las personas mayores de 60 años y todo eso va a ser por etapa y va a llevar su tiempo. Empezaremos Dios mediante y Dios quiera, también Dios quiera esté confundido yo, ¿no? Y sea antes, pero a nivel marzo, a nivel abril, así que te va a llevar el 2021 todavía con bastante complicación con el COVID. Y espero que la vacuna, por lo visto, es una carrera de positividad. Ya estamos casi en un 98%. Yo esto nunca lo he leído y nunca lo vi, ¿no es cierto? Y por eso interpreto que para el 2022, el primer semestre, Dios quiera, estemos superando esta pandemia que ha hecho tanto daño al mundo. Estamos hablando con el doctor Miguel Ángel Lungui, Intendente de Tandil. Hablábamos del comportamiento de los tandilenses que hoy por hoy no es el mejor. El día domingo no se puede salir y la verdad que poco se respeta, doctor. Dos o tres preguntas en una. ¿Se va a hacer más controles en este sentido? Porque en algún momento, bueno, directamente la policía invitaba a la gente a ir hasta sus casas. Se siguen haciendo infracciones, que luego verán los jueces qué es lo que hacen con eso. ¿Qué piensa usted de esto? Porque también hay tandilenses que dicen, bueno, pero ¿qué pasa? El virus anda más el domingo y por eso no se puede salir. Cuéntenos un poco qué percepción tiene usted de todo esto. No, se está haciendo muchos controles, por eso mismo se sacaron los controles que estaban a la entrada, en los retenes, se están haciendo mayoritariamente los controles en todos los aislados que se encuentran en domicilio. Fíjate que vos tenías alrededor de 1.100, 1.150 aislados y hoy estamos teniendo 665 y se les está haciendo a domicilio o también tenemos una aplicación que se habla en forma diaria, cómo se encuentran, dónde se encuentran. Bueno, todo eso lo estamos haciendo. Perdón, la aplicación todavía no está implementada, nos decía Tilio de la Majora, en un 100%. Venía con bastantes complicaciones en ese sentido. Parcialmente está, viste, es el nombre, la dirección, cuándo cayó positivo, hay unos cuantos ítems que están funcionando y lo se está haciendo con la universidad. En eso se ha avanzado mucho, se ha avanzado mucho y no creo que muchas ciudades lo tengan. Y con respecto, Claudio, a los domingos va a estar así de esta manera hasta, si va todo bien, hasta fin de noviembre. O sea, hasta el 30 de noviembre y después va a quedar libre. ¿Por qué el domingo? Porque el domingo es un día donde prácticamente la gente no trabaja, descansa, los comercios están cerrados, entonces se pueden juntar más en los parques, en los paseos, en forma teórica, está bien descansar, cerrar los domingos y que la gente se quede en su casa. Pero esto va a ser hasta el 30 de noviembre, ya que a partir del 1 de diciembre se abre la temporada turística. Así que ahí va a quedar libre y ahí iremos a controlar aún más los parques y paseos, pero no para, sino para aconsejar. Nosotros hemos salido día, mesado y domingo, como ustedes habrán visto y también lo han publicado en el diario de papel y en lo digital, que hemos salido permanentemente haciendo explicaciones y entregando una cantidad enorme de barbicos en toda la ciudad de Tandil con más de ocho instituciones que nos han, también lo han hecho en forma voluntaria. Ya a esta altura no tendríamos que hacer absolutamente nada, todo el mundo tiene que tener ya la responsabilidad de cómo tiene que comportarse. Ya hemos tenido ocho meses intensos, ocho meses de angustia, ocho meses de problemas, ocho meses de televisión que te machaca la cabeza todos los días, de radio, de propaganda en todos lados. O sea, indudablemente lo que ahora no se hace es porque la gente no lo quiere hacer, directamente no lo quiere hacer y eso es a veces muy difícil de controlar. Intendente, hay evidentemente que usted marca un cansancio por parte de la gente. También escuchábamos en el día de ayer a algún funcionario provincial haciendo referencia a, bueno, lo que significa todo esto, esta nueva apertura y de no caer en el triunfalismo de pensar que ya se ha superado todo lo que es el COVID, ¿no? No, bueno, te acabo de decir que va a estar superado para mí recién en el 2022 y después de terminar con ustedes yo tengo un Zoom con todo el sector más importante de salud porque quiero empezar a tratar de capacitar a clínicos y a cardiólogos con respecto a terapia intensiva, lo más que pueda capacitarse en estos dos o tres o cuatro meses que viene ahora de verano, también capacitar enfermeras y también empezar a capacitar a gente, a enfermeros, enfermeras, a la cruz roja, hablar con el ejército y con aeronáutica para tener todo preparado para cuando venga la vacunación. Yo interpreto que puede haber una subida otra vez del COVID a partir de febrero y entonces tenemos que estar preparados con mayor cantidad de médicos que tengan mayor capacitación en terapia intensiva porque no es fácil tener un enfermo de COVID con problemas respiratorios durante 30 o 40 días en un respirador en coma farmacológico. Coma farmacológico quiere decir que vos estás totalmente dormido porque si no, no tolerás el respirador y por supuesto se te alimenta durante todo ese tiempo a través de una vena del cuello que son las más grandes para pasarte todos los nutrientes y eso no lo hace una persona que no tenga la capacitación, lo hacen directamente y exclusivamente los terapistas. Así que, y los terapistas se aprenden y toman la especialidad en tres años como corresponde con una residencia. En emergencia vamos a tratar nosotros de capacitar, lo venimos haciendo, pero ahora como tengo el temor, yo y muchos del equipo de que pase lo mismo que Europa, porque Europa para nosotros es un espejo y ha venido de vuelta otro pico, ¿por qué no puede venir, no es cierto, a la Argentina? Entonces en este momento que estamos con un poco más de tranquilidad, queremos que estar pensando en ese futuro y te repito, ni bien termine el Zoom con ustedes, tengo un Zoom por esos cuatro temas. Capacitación, lo más posible a clínicos y cardiólogos que deseen especializarse un poco más en terapia, enfermería es lo mismo, porque no es lo mismo una enfermera de terapia que una enfermera de sala y también entrar, armar todos los equipos de vacunación, ya que vamos a tener, interpreto que es responsabilidad de la provincia, pero nosotros complementar a través de personas que sepan vacunar bien en el hospital, en el hospital de niños, en los 14 centros de salud, en Gardel, en Vela, vistes en todos los lugares, porque hay que vacunar una cantidad enorme de personas. Y nosotros tenemos que empezar ya a trabajar para cuando aparezca la vacuna. Estamos hablando con el doctor Miguel Ángel Lungui, intendente de Tandil. Doctor, desde el municipio se ofrecía a las escuelas el anfiteatro para hacer actos de colación, desde educación se dijo, Tandil no está habilitado para que estas cosas se hagan, porque efectivamente, bueno, al no poder ir a las escuelas, tampoco podrían reunirse los chicos ni siquiera en un lugar amplio como el anfiteatro. ¿Tuvo usted alguna charla con autoridades de educación? ¿Esto se podrá llegar a revertir para cuando llegue el momento de los actos? Mirá, yo no lo he tenido, ha tenido el jefe de gabinete, la idea se ha ido, por supuesto, del gabinete. Nosotros creemos que tienen que los chicos que terminan en el primario y los jóvenes que terminan en el secundario, no más de 150 personas, entre lo que son los chicos que se reciben, que pueden ser cantidad de 40, junto con los papás y las mamás, nada más, no pueden ir los tíos, no pueden ir los abuelos, con distanciamiento social. En el anfiteatro me parece que no hay ningún tipo de inconveniente, como estamos en este momento con la parte de infección, sabiendo que la juventud prácticamente no tiene tantos problemas. Nosotros teniendo en las gradas, vos sabés que en las gradas entran más de 3.000 personas, teniendo distanciamiento social, con una capacidad de hasta 150 total, no creo que haya ningún problema y que el acto, por supuesto, es dar el nombramiento, subir a buscar el diploma y a ver un discurso de 3 minutos, tanto de la directora como de algún chico que quiera el colegio decir algo o despedirse de sus amigos, mirarse a los ojos y saludarse con la mano, me parece que es un buen acto y no va a pasar absolutamente nada. Ahora, esto lo tiene que autorizar provincia, doctor, ¿verdad? Sí, lo tiene que autorizar provincia. Nosotros lo que hemos hecho es dar nuestra idea y nuestro ofrecimiento y también ofrecer lo que es el audio que tiene el municipio de ceremonial. E interpretamos, y lo he hablado con la parte de salud, porque nosotros esto no lo manejamos solos, sino que preguntamos al Comité de Infectología, que ha trabajado mucho en forma adhonora, como ustedes saben, y no nos ha ido tan mal en la pandemia en Tandil. Y bueno, nos han dado también un visto bueno, así que creemos que de nuestra parte es un ofrecimiento y por supuesto lo tienen que decidir ellos, ¿no? Pero creo que es bueno, porque si vos lo haces en un patio, a veces a la misma altura podés llegar a no ver y en cambio ahí tenés las gradas que tienen distintas alturas y que todo el mundo con buen distanciamiento, no haciendo un acto que hacen espectáculos o bailes, nada de eso es solamente nombrar al joven, darle el diploma y que baje del escenario y por supuesto se retire y salude a través de la mano, no de esta manera o como los orientales a sus compañeros antes de emprender un nuevo rumbo en la universidad o emprender un rumbo de trabajo, me parece que es bueno, es emotivo, es sencillo, vienen tiempos lindos ahora, no tendría que pasar nada, esta es nuestra opinión, se la hemos transmitido a la jefa distrital, la responsabilidad es ella, nosotros no hemos hecho más que esto. Correcto, ¿cómo sigue la relación con el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires? ¿Se siguen reuniendo periódicamente para tratar de avanzar en lo que tiene que ver con la situación de Tandil? No nos olvidemos que para la provincia somos uno de los tres municipios que está todavía en fase 3. Mirá, bien, bien, yo te diría que hace 10 días que no hablo, en la última charla fue el lunes, no, el lunes anterior, donde conversamos muy bien, sin ningún problema, y me dijo las siguientes palabras, Miguel, ¿vas a seguir en la fase 3 o vas a seguir en la fase 4? Ellos hablan así y yo hablo en semáforo amarillo o semáforo rojo. Y le dije, no, vamos a seguir en lo que vos consideras fase 3 una semana más para tener más seguridad, para entrar en un diciembre mucho mejor, ya que también comienza el turismo. Nosotros seguir hasta que seguimos en el semáforo rojo. Bueno, Macanudo, Miguel, seguimos de esa misma manera. Gracias. Y ahí quedamos, ¿no? Y después no volvimos a conversar. Ningún tipo, una buena conversación. Hasta conversamos por los números que podríamos estar en una u otra fase, en uno u otro semáforo, ¿no? Correcto. Así quedamos. Yo le dije que no, que seguíamos los 15 días estrictos de semáforo rojo, más pensando en el primero de diciembre, porque también hay una actividad como el turismo, que ha sido muy golpeada, y que si nosotros bajamos la cantidad de activos y la cantidad de infectados, la gente iba a venir mucho más tranquila a la ciudad de Tandil. Doctor, con respecto al tema del turismo a partir del primero de diciembre, digamos, ¿tiene algún temor en cuanto a lo que pueda ocurrir? Porque si bien hay protocolos, pero bueno, en caso de que haya contagios, seguramente va a repercutir de alguna manera en el sistema de salud de Tandil. ¿Qué piensa o cómo lo ve este tema? Y lo veo difícil, te soy honesto, nosotros vamos a tratar de controlar, hay una aplicación, hay que controlar todo lo que son las cabañas y los hoteles, y por supuesto a mí me hubiera gustado mucho hisopar a la entrada, ¿no es cierto?, a todas las personas que vengan, pero la provincia ha dicho que no necesita hisopado y que hay libre ingreso a todas las ciudades. Así que bueno, eso vamos a cumplir y vamos a tratar de estar controlando a través de la aplicación y a través de los empresarios y por supuesto ir a recorrer las cabañas y recorrer los hoteles y donde aparezca algún detalle haremos hisopado enseguida y la persona que tenga temperatura o la persona que tenga un síntoma tenemos la obligación de trasladarlo de nuevo a la ciudad de origen nosotros o ellos por sus propios medios. Eso le iba a preguntar, digamos, ¿quién se hace cargo del traslado? Y si hay protocolos al respecto, porque en muchas provincias, cada provincia tiene sus propios protocolos, pero cada distrito tiene la potestad de colocar los suyos. ¿No es el caso de lo que ocurre aquí en la provincia? No, la provincia ofreció ambulancia porque hay ciudades que no tienen posibilidad de enviar su ambulancia a la ciudad de origen de la persona o del turista porque tienen una o dos. Veremos el caso, nosotros podemos pedir la ambulancia, eso nos han dicho, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una cantidad interesante en Tandil, pero bueno, vamos a ver cómo se presenta. Y también la provincia ha prometido poner hospitales móviles, no sé si nos toca a nosotros, todavía no lo sabemos, a las entradas de las ciudades para hacer un control o tenerte unas horas en observación. Sí va a haber en Pinamar, sí va a haber en Villageses y por supuesto va a haber en Mar del Plata, ¿no? Correcto. El protocolo es amplio, es con algunas dudas, vos no podés usar el aire acondicionado, vos tenés que desacionar en tu habitación, bueno, hay unos cuantos detalles no cómodos, ¿no? Tenés que ir a la playa con barbijo, ahí en la playa tenés que estar en medio en un círculo y por supuesto te podés sacar el barbijo, pero no sé si se van a acostumbrar los turistas a todo esto, ¿no? Si no va a dar un poco de temor, ¿no? Esperemos que no y esperemos también que todo el mundo se cuide y pueda tener un esparcimiento ya que hemos tenido unos meses muy encerrados y muy aislados, pero es un tema, te diría que muy difícil y también yo te estoy hablando que puede haber un pico en febrero, fin de febrero, que puede ser a lo mejor causal de todo este movimiento que ocurra en el país, ¿no? Estamos hablando con el doctor Miguel Ángel Lungui. Doctor, ¿qué piensa usted del retorno de las clases en marzo para la provincia de Buenos Aires? Obviamente esto es potestad de la provincia, pero ¿qué recomendaría usted, bueno, como pediatra, como intendente? Mirá, yo siempre traté de ser auténtico y totalmente transparente. Algunos me critican, que dicen que miento, pero no. Yo fui uno de los primeros que dije que había que cerrar las escuelas allá por marzo, ustedes recordarán, antes que cerraran las escuelas. Pero indudablemente con el correr de los meses nosotros fuimos estudiando pandemia, yo he leído pandemia, y a través de lo que he leído, todos los chicos menores de 9 años, de 12 años, tienen muy baja recepción del virus. Así que considero que después de este estudio, durante tantos, tantos meses, nosotros tendríamos que volver a abrir las escuelas con protocolo, por supuesto, y con una cantidad menor de alumnos. Pero sí tenemos que abrir las escuelas. En este caso, la experiencia nos ha dado, en estos meses, que las escuelas se deben abrir, cosa que también ha hecho Europa, y lo está haciendo otros países. Así que, con el correr de los meses, no ha estado el problema del COVID-19 en las escuelas. Y te imaginas que la educación es fundamental. Hay muchos chicos que no tienen la posibilidad de internet, hay muchos chicos que no tienen la comunicación para poder conectarse. Así que hay que hacer todo el esfuerzo, con todos los protocolos necesarios, para que se vuelva la escolaridad, y ciertamente se podría volver a partir de la mitad de febrero, para poder recuperar un poco más lo que se ha perdido todo este año. Intendente Miguel Lungui, tenemos, bueno, prácticamente a diario consultas de gente que necesita la reapertura de centros terapéuticos para personas que tienen distinto tipo de patología. Básicamente, en este sentido, bueno, ¿hay alguna posibilidad de reabrir este tipo de centros? Se diría que, bueno, en la parte de kinesiología, en la parte de natación, para hacer terapéutica, está todo abierto. Sí, hay algunos lo que... Perdón, Rodolfo, hay algunos que ocurre que depende de provincia la apertura. No sé si... Por ejemplo, con protocolo y con espacio horario están todos abiertos. Por eso, de parte nuestra, digo. Sí, sí, correcto. Lo que pasa es que hay algunos, no sé, se me ocurre, creo que es el andamio, y hay otros, Rodolfo, ayúdame, que dependen de provincia. Autismo y casos similares, digamos. También tenés todos los jardines infantiles que están cerrados, ¿no es cierto? Que eso depende de provincia, ¿no? Correcto. Doctor, lo sacamos un minuto del tema COVID. Tandil va a asumir la presidencia de la cumbre de mercociudades. Esto es un hito muy importante para nuestra ciudad. Sí, es muy importante. Nosotros llevamos 17 años en mercociudades. Al año de yo haber asumido, nosotros ingresamos como socios y hemos ido a todas las reuniones que nos ha tocado. Nosotros hemos trabajado mucho en la unidad temática de turismo y en la unidad temática de seguridad con los directores de turismo, por supuesto. Algunas he ido yo, otras ha ido el jefe de gabinete. Ha trabajado mucho también en ese sentido Atilio de la Magyora. Y bueno, va a ser la primera vez que una ciudad intermedia de alrededor de 150.000 habitantes va a ser presidente de mercociudades, que son más de 350 ciudades de toda Latinoamérica, o sea, de Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Argentina. Y para nosotros es un orgullo. Y lo que nosotros hemos propuesto trabajar con políticas públicas asociadas, porque es una experiencia que tiene Tandil muy buena y ustedes la han visto y la ven todos los días. ¿Qué es eso? Es trabajar el Estado con el privado en forma conjunta. Y lo tenés en la cooperativa vial, lo tenés en la sociedad de economía mixta de la usina, lo tenés en el consocio del parque industrial, y lo tenés también en el Instituto Mixto de Turismo. Esta fue la propuesta nuestra, ¿no es cierto? Como nosotros también hemos cumplido con todos los trabajos que nos dieron, hemos sacado libros con respecto a los temas nuestros de seguridad y de turismo. Bueno, en Paraguay el año pasado había varias ciudades y fuimos elegidos nosotros a partir del 2 de diciembre por un año. Posiblemente sea también más masivo el primer tiempo, porque por Zoom es mucho más fácil conectarse, vamos a perder unos cuantos meses de poder hacerlo presencial y que conozcan la ciudad de Tandir, ¿no es cierto? Porque muchas reuniones se van a hacer en nuestra ciudad y van a venir muchas representantes de todas las ciudades del distinto país. Para nosotros es una muy buena conexión, donde también hay reuniones paralelas con empresarios, reuniones con comerciantes, que son rondas de negocios que se hacen en el Mercos Ciudades. Siempre son todas a mediano y largo plazo, pero a veces pueden salir inversiones, pueden salir conexiones, pueden salir muchas cosas que todo después se trasunta en lo que es el trabajo y la producción. Intendente Miguel Lungui, muchas gracias por este contacto, por dialogar con la radio, con el canal del ECO. Ha sido usted muy amable, como siempre. No, gracias a ustedes y a disposición y pedirle lo que ustedes están haciendo, que nosotros no hemos ganado nada, que nosotros no hemos hecho desaparecer al virus, que el virus se encuentra recorriendo Tandir calle por calle, que nos cuidemos, que no nos relajemos para poder tener un fin de año mucho mejor, para cuidar la vida, fundamentalmente cuidar la vida y cuidar la vida de los adultos, que el porcentaje de mortalidad que tiene Tandir es de 1,2 en 100.000, es bajo, es bajo, pero la mayoría es de 77 años, el porcentaje de mortalidad de la provincia es de 3,4 por 100.000 y el porcentaje en la nación global por 100.000 es de 2,6. O sea, estamos con un buen porcentaje, pero quisiéramos que siga, que ese porcentaje baje y que también los adultos mayores no tengan que fallecer y cuidarlos y por supuesto no contagiarlo. Y la manera de no contagiarlo es cumplir todas las normas que todos ustedes la saben y que permanentemente la transmiten. Nada más que eso, y a disposición cuando quieran conversar conmigo. Bien, doctor, muchísimas gracias. El doctor Miguel Ángel Lungui, hablando de varios temas, ¿se imaginarán la cantidad de mensajes que han llegado, que han quedado? Algunos lo ha respondido, digamos, más allá de nuestras preguntas. El doctor, otras cuestiones que no son... Sí, doctor. Se lo envía a Delia. Se lo mandamos a Delia, por favor. Me debe una docena de empanadas que me prometió hace 10 días, mandarle los mensajes y decirle que estoy esperando las empanadas. El mensaje ya le llegó, el más importante que era ese, doctor. Gracias, muy amable. Muchas gracias, muy amable. El doctor Miguel Ángel Lungui, charlando con nosotros, decía varios temas...